Se te ve, de verdad que me tienes encantado, se te ve una vocación de ser maestro de niños, que para eso hay que tener una vocación grandísima, para ser maestro infantil y se te ve encantado y bueno, que es tu profesión ideal, ¿no? Hombre, pues gracias, pero claro, es que si trabajamos, no trabajo con un material muy sensible todos los días, entonces no me digas si no tuviera yo emoción para contagiar a los niños, que es una pregunta muy importante, nosotros ahora en un curso que estamos haciendo aquí en la facultad, nuestra principal pregunta a los maestros es, ¿qué es lo que nos ha llevado a ser maestros? También lo mismo que te decía, con toda esta serie de programas que queremos hacer, programas en valores, programas en coeducación, programas... O sea, es que hay una vocación, somos ejemplos de algo muy grande para estos niños, entonces, o tenemos el entusiasmo por acompañarlos, por cuidarlos cuando se caen, incluso hasta por limpiarles los mocos, es que nos da... No, es que los maestros de infantil sabemos, no, es que es una etapa asistencial, no nos tiene que dar miedo decirlo, tenemos que atenderlos, pues tenemos que cuidarlos cuando se caen, limpiarles los moquitos, cambiar el pañal, si no tenemos amor por eso y por hacer de esos momentos, momentos de verdad mágicos, de cuidado y de relación humana, pues a mí me daría pena, ¿no?, de estar trabajando con los niños así. Yo recibo mucho también esta parte anímica nuestra, no solo lo que les decimos. Cuéntanos un poquito qué es lo que enseñes a los alumnos, en esta ocasión alumnos ya mayores de universidad, supongo que casi todos de la facultad de educación, futuros maestros o maestros, ¿no?, que quieren aprender esta nueva pedagogía. Cuéntanos un poco. Un poquito lo que tratamos de enseñarles es que las clases se pueden organizar y se pueden concebir de otra manera y sobre todo que el maestro se debe de concebir de otra manera, hablando de lo que estamos precisamente comentando, del entusiasmo, ¿no?, creo que realmente hay que hacerse biografías de por qué uno llega a ser maestro y creo que es una labor muy importante que tenemos que valorar nosotros y hacer valorar también a la gente que se acerca a Magisterio, ¿no?, y bueno, básicamente lo que queremos es contagiar precisamente este amor y esta vocación y ver sobre todo que para nosotros es muy importante el trabajo personal, ¿no?, a través de la pedagogía Valdor, ya no solo qué enseñar al niño, sino ni qué, ni cómo, ni cuándo, sino desde dónde lo que le estoy enseñando, si realmente viene desde donde tiene que salir. Entonces, pues se trata sobre todo de hacerse muchas preguntas a uno y ver que, bueno, a veces el aula no funciona no solo por el aula o por el niño en sí, sino porque el factor tan importante es el maestro y las preguntas serían no qué le pasa al niño, qué pasa en el aula, sino qué me pasa a mí con este niño, qué me pasa a mí con este aula en concreto, y ahí a veces hay respuestas un poco dolorosas, pero también son las grandes respuestas que pueden transformar un aula. Una de las charlas en estas jornadas se llama, me llamó la atención, los años de oro, el primer profesor del niño. ¿Es el primer profesor de los niños el que marca un poquito el futuro, podemos decir, educativo de ese niño, es decir, que ame o que odie el colegio? Sí. Bueno, a ver, sí, vaya una responsabilidad, pero yo creo que sí, sí. En verdad, se marca de una manera muy orgánica, porque yo creo que cuando todos pensamos en nuestra infancia y en nuestros recuerdos no los llevamos, no somos tan conscientes en la época de 0 o 6 años, ¿no? Empezamos a tener más estos recuerdos como tal a partir precisamente de los 6 o 7 años. Son unos recuerdos que se quedan como una estructura de una base, como cuando construyes una casita y se quedan a nivel orgánico. De hecho, nuestros primeros recuerdos, a mí me ocurren muchas veces, tienen que ver con olores, un olor que me lleva a la infancia o un tacto, un sabor. Entonces, realmente es el primer maestro, pero es un maestro que se olvida a nivel mental, pero que se queda en todos los órganos del niño, en todos los órganos sensibles, ya que es una etapa de 0 o 6 años donde está, ya decía Piaget, la época sensorio-motora. Entonces, ahí es donde se está grabando. Francisco, ahora en esta sociedad en la que estamos, que parece que pedimos a los niños que con 5 años aprendan a hacer una ecuación, ya es lo que falta, ¿no? Tenemos un nivel de exigencia, queremos que ser bilingües, que aprendan muchos idiomas, que sepan los números, que lo sepan todo desde edades muy tempranas. Y también que clasificamos mucho los hitos del desarrollo. Y esto tienes que hacer con 2 años, y esto con 2 años y un mes, y esto con 3. ¿Tenemos que ser, tú que eres maestro de infantil, tan riguroso respecto a los plazos? ¿O tenemos que dejar y respetar un poco más, quizá, el desarrollo de cada niño, que es diferente y que no por ello es malo? Claro. Yo, a ver, te voy a contestar de una manera personal. Yo creo que cada uno tiene que hacer en función de lo que conoce y de lo cree que es adecuado. Pero, básicamente, si conoces al niño, si nos vamos al niño, no yo como adulto, ¿cuáles son mis intereses? Si nos vamos al interés, lo que le interesa de verdad al niño, desde luego no está en sentarse toda la mañana haciendo fichas, ¿no? Está en jugar. Básicamente, lo que necesita el niño de 0 a 6 años es jugar, y a través del juego es como le está llegando todo. A través del juego se socializa, a través del juego empieza a manifestar sus emociones, a través del juego está haciendo las ecuaciones. Cuando yo en el aula, cuando están haciendo juegos libres, cuando están construyendo una torre, nosotros, por ejemplo, tenemos una caseta, un duplex en el aula, en el propio aula. Entonces, ellos cómo se organizan para subir los juguetes arriba, unos cestos grandotes que tenemos. Son obras de ingeniería. Uno que coge una cesta, otro que la ata, el otro que se sube arriba y va tirando. Es un trabajo colaborativo. Entonces, hasta que no seamos tan poco conscientes nosotros como adultos del regalo, del regalazo, y la importancia que tiene el juego libre en estas edades, pues seguiremos pensando que solo ese conocimiento se lleva a través de unas fichas y de tenerlos sentados marcando unas pautas. Y luego los maestros también poniendo unos ítems, esto he conseguido o no he conseguido, midiéndolo a todos por un grado de aparente normalidad, o lo que pretendemos que sea lo normal. Cuando a veces yo tengo niños con necesidades educativas especiales, que tienen unos potenciales increíbles. Entonces, bueno, para mí hay que romper un poquito todo esto, que creo que además se está haciendo desde muchos ámbitos, no solo desde la pedagogía, Valdón. Antes comentabas también la importancia de la familia. Decías, yo no concibo una educación que esté separada de la familia, sino que en nuestra escuela está unido. Es verdad que hoy en día muchos padres pecamos, y yo también me incluyo, de separar un poco, de tenerlo como parcela separada. Yo lo llevo al cole, lo dejo allí, luego lo recojo, me enseña lo que ha hecho, pero ya empezamos una nueva fase, que es la fase del día que está con la familia. ¿Cómo los padres podemos mejorar la educación de nuestros hijos? Qué preguntas más difíciles te hago, ¿eh? No, pero muy interesante. Yo creo que realmente ahí nos toca mucho trabajar. Los padres, por supuesto, lo tenéis que hacer, pero yo creo que esto es una labor fundamental de maestros. Yo creo que los maestros somos los que tenemos que abrir las puertas de las aulas. Padre, yo creo que los papás estáis ahí, pero creo que los que tenemos que concienciar de todo esto, está genial que como madre o como padre te hagas esas preguntas, pero creo que la escuela es la que tiene que estar abierta y tiene que dar esa posibilidad a los padres. Y los padres pedirla porque se cierran pasadas. Yo siempre lo digo, yo paso con los niños de mi aula, yo paso con ellos a veces casi más horas de lo que están pasando con sus papás. O sea, es que para mí los niños de mi aula son tan importantes como mi propia familia. Entonces, que se brinde esta información y estas horas que están pasando a los padres no tiene sentido. Y es más, el niño vive en todo eso. Entonces, el niño sabe perfectamente si esa relación que tiene la escuela y la familia o el maestro con la familia es una relación de cercanía o es algo que está totalmente separado. Entonces, es muy fundamental que estén los papás en el aula. Y también nosotros como maestros aceptar a los papás y aceptar su biografía. Que a veces esto no ocurre mucho. Hay siempre como mucho debate entre los padres que no le gusta el maestro, que no le gusta la escuela, a los maestros que no pueden hacer las cosas bien porque es que el padre es esto, porque es que a la madre le ocurre esto, fíjate, o la escuela. Entonces, siempre realmente estamos como poniendo cosas fuera que no tienen que ver con nosotros. Y la pedagogía bardo lo que trata precisamente es ver no lo que le pasa al padre ni lo que le pasa a la escuela, qué me pasa a mí con todo esto, porque podemos hacerlo los maestros. Es un trabajazo, pero lo podemos hacer y lo debemos de hacer con los padres y aceptar la biografía de cada niño y de cada familia que trae detrás. Porque solo aceptando la familia que trae ese niño, aceptarás bien al niño y verás al niño en su conjunto. No solo como lo que yo quiero o lo que espero ver del niño, sino lo que es el niño en su realidad. Me ha gustado también la palabra maestro. Maestro parece que es como un profesor con mucho amor. Cuando yo oigo maestro, me viene cariño a la cabeza. Cuando digo profesor, me viene conocimiento. Es un poco las asociaciones. Y es importante cómo ha recalcado esa palabra de maestro a lo largo de toda la entrevista. Lo que no es un profesor, es un maestro. Un maestro es algo más. Es algo más. No tiene más componente de corazón que un profesor a secas. Sí. Claro, es algo más que una serie de contenidos que podemos aprender aquí en la universidad. La universidad nos lo facilita todo, pero luego nos tenemos que desarrollar nosotros en otros ámbitos para poder entregarle precisamente eso a los niños. Mil gracias, Francisco. A ti, muchas gracias. Me ha encantado tu entusiasmo. A mí estar aquí contigo. Es bonito tener un maestro así. Muchas gracias y gracias también por invitarme aquí a vuestro programa.